Y cuando la noche, cuando la durmía Y era como un llanto la fuente del potro Y el pinto decía Ay, chiquita picodera, ay, picodera, chiquita Yo por ti mi vida diera por contemplar tu carita Y estoy pintando en mi campo, ya laico del brazado Y al lado me estoy quemando De la musión que te quiero Y voy a desarrasar en el agüita tan cerca Yo por ti mi vida diera por contemplar tu carita Yo por ti mi vida diera por contemplar tu carita Yo por ti mi vida diera por ti Y tú eres mal y tú así Que se encuentran ante lejos y tú te entras Y un palacio hecho con besos Y reinarás junto a mí Porque el mundo será nuestro Y todo el mundo lo sé Por tan distinto sereno Pero mi amor es más fuerte Y que el poder es más fuerte Que el poder es más fuerte Y allá Y allá Y allá El final del contino Con mi corazón ¡Gracias!